A la hora de calificar algún desempeño o rendimiento, lo más usual es usar un sistema numérico, pero dependiendo el lugar, existe también una forma de hacerlo mediante las letras del alfabeto. De esta manera, al evaluar, se categoriza utilizando la A como símbolo de excelencia o una condición superior a todo lo demás. Esto sucede también en el fútbol, y más precisamente en Italia, donde su federación ha decidido denominar a su liga en su máxima categoría como la Serie A, convirtiéndose en uno de los campeonatos más importantes del mundo. Y por lo tanto, por supuesto muchos de los mejores argentinos, como por ejemplo Maradona, Ramón Díaz, Batistuta, Verón o Zanetti, han viajado a Italia para conquistarla. Pero también hubo de los otros que fueron al pedo, porque no pudieron jugar ni un minuto. Por eso repasamos, los jugadores argentinos que fueron a Italia, pero que volvieron sin haber jugado un solo minuto en la Serie A. Y vos al igual que ellos podés posar con la camiseta y no jugar nunca, comprándola en FYY Game, la tienda deportiva online donde también encontrás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Comprá en serie aprovechando el 5% de descuento, ingresando el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. A mitad de 1995 todavía no eran tan habituales las ventas de los jugadores del fútbol local a equipos grandes del exterior. Y por eso fue una sorpresa cuando el Inter se llevó a Javier Zanetti y Sebastián Rambert en el mismo mercado de pases. Tanto que hasta el mismo Pascualito se sorprendió de que lo compre el Nero Azurro. Ni yo ni nadie estaba tan al tanto de esto o de lo que podía ocurrir. Por eso fue algo sorprendente como para mí y para mucha gente. ¿Quién iba a decir que Sebastián Rambert podía mirar el fútbol europeo en este momento donde todavía no volvió a jugar después de su problema en la rodilla? Y bueno, por eso es una vez el fútbol es así, es también medio incierto. Pero en épocas donde todavía no estaba vigente la ley Bosman, por la limitación existente a la cantidad de jugadores extranjeros, el ex delantero de Independiente y la selección no era ningún boludo, ya que se imaginaba que algo raro podía pasar. ¿Tenés idea si la idea es que quedes en la institución o te van a derivar de algún otro club? Eso está todo muy bien estipulado y está todo hablado. En el caso de no poder quedarme en Inter por un problema de alguna culpa de un extranjero, seguramente iría a algún otro club a préstamo. En efecto tuvo razón y como además de llegar lesionado, la prioridad para el cupo de extranjeros la tenían Roberto Carlos, Paul Ince y el propio Zanetti, el delantero argentino se fue cedido luego de seis meses al Zaragoza para nunca más volver y sin conocer lo que era ponerse la camiseta del Inter en la Serie A. Solo tuvo un puñado de minutos en dos encuentros de Copa Italia y Copa UEFA, con la mala leche de quedar eliminado con el Lugano de Suiza. Similar suerte que Pascualito tuvo Lucio Filomeno, otro delantero que asimismo lesionado desde Nueva Chicago saltó cedido al Udinese de Italia y luego comprado nada menos que también por el Inter. Sin embargo el argentino apodado El Bati nunca llegó a debutar con la camiseta negra y azul donde con solo 18 años permaneció en la temporada 1998-1999 siendo alternativa por ejemplo de Ronaldo y Zamorano antes de pegar la vuelta a Argentina para vestir la camiseta de San Lorenzo. Yo lo veía como figura, como referente, quizás a Ronaldo, a Baggio, a Zamorano, al Chimón pedo por otro argentino que no iba a utilizar, Sixto Peralta. Proveniente de un Racing en crisis constante, también sorprendió cuando saltó sin escalas al gigante italiano. Sin embargo lo que no sorprendió es que nunca llegase a jugar en la Serie A y solo tuvo algunos minutos distribuidos en tres partidos de Copa UEFA, Italia y Supercopa para luego ser despachado al Torino de la Serie B. También proveniente desde Racing pero ya adentrados en el nuevo milenio, sea porque a los clubes les quemaba la plata o por la necesidad creciente de la varguita, los refuerzos falopas se hicieron moneda corriente en el mundo y la liga italiana no fue la excepción. Ejemplo de ello es Chiche Arano que sin más recursos que ser un entusiasta lateral llegó al Siena de la Serie A, liga que no conoció porque solo hizo la clásica de sumar unos minutos en la primera ronda de la Copa Italia contra uno de esos equipos chotos del ascenso profundo. A mitad de aquella temporada 2003-2004 fue cedido al Perugia, también de la primera división, pero nuevamente no la conoció, aunque lo más cerca fue ir un partido al banco. En este equipo jugó solo 15 minutos también por la Copa, por lo menos esta vez contra Juventus, y luego descendió. Al mismo tiempo que llegaba Arano, el Perugia quería armar una defensa de Temer, contratando también a Félix Benito, surgido en San Lorenzo pero proveniente de Independiente, donde tal vez lo recuerden de la infracción que rompió a Tevez. Si Arano que era más o menos conocido ni jugó, Benito mucho menos, y ni siquiera lo mandaron con la resaca a la Copa Italia, retornando prontamente a la Argentina sin tocar una pelota. Lo mismo hizo Walter García, pero con el doble mérito de no jugar ni un minuto con la camiseta del Catania, porque en una era donde el club italiano se convirtió en una especie de sucursal argentina, el defensor central fue el único de un listado de más de 20 jugadores nacidos en estas tierras, que nunca llegó a ponerse la camiseta del club de Sicilia, los domingos. Y justamente a Nico Domingo uno lo puede recordar por sus múltiples pasos por River, Independiente o Banfield, pero seguramente omite un dato en su LinkedIn, que es su incorporación al Genoa en el 2008. El mediocampista central haciendo honor a su apellido, no solo descansó los domingos, sino todos los días de la semana, porque nunca fue ni siquiera al banco de suplentes del conjunto de Génova. Aunque por lo menos hizo la clásica de probarse la camiseta en un encuentro de Coppa Italia. Por su parte, en el 2010 se ponía la camiseta de Boca por primera vez Joel Acosta, una de las clásicas joyas de la cantera Seneise, que al no encontrar más oportunidades fue cedido al Siena de la primera división italiana en busca de continuidad. Si la hubiese encontrado lógicamente no formaría parte de este video, por lo tanto Acosta nunca llegó a jugar un partido y al final del préstamo, su siguiente destino fue Almirante Brown en la B Nacional. Pero el Siena no claudicó en la búsqueda de jugadores argentinos y en la temporada siguiente incorporó a Matías Martínez, no el hombre negativo, sino el defensor proveniente de Racing. Acorde a su nombre su performance no fue positiva y nunca llegó a disputar un partido en Italia. Encima, su equipo descendió. Pero no se fue a la Serie B solo, porque en aquella temporada 2012-2013, otro de los equipos que bajó fue el Palermo, quien a mitad de ese torneo para revertir la mala situación pensó en Mauricio Sperduti como una buena alternativa. Si bien no salvó la categoría, tampoco pudimos ver si hubiese cambiado algo con el ex-Newwells, porque durante su estadía en Italia ni siquiera probó un banco de suplentes y después su carrera fue cuesta abajo tras no disputar ni un encuentro. Mientras quien pensaba que había encontrado una gema de la inagotable fuente de talento leprosa, era la Roma, cuando desembolsó algo más de 5 millones de dólares para comprar el pase de Ezequiel Ponce, al PED, porque después de múltiples sesiones nunca llegó a debutar en el fútbol italiano, hasta que fue vendido al Spartak de Moscú, por una cifra menor en lo que fue sin dudas un mal negocio. Y gran negocio sin pruebas pero tampoco dudas, es el que armó Angelisi para poder repatriar a Carlos Tevez a Boca. En una extraña operación, un punto para cerrar el acuerdo era la sesión de Guido Badalá, una supuesta promesa de las inferiores del club, nada menos que a la Juventus. Pero el juvenil delantero nunca fue tenido en cuenta ni para integrar el banco de suplentes, aunque por lo menos recién llegado a Turín viajó con el plantel a China para disputar la Supercopa que terminó ganando la Vecchia Signora, con la cual Badalá se sacó esta foto. Al volver a Italia fue bajado al plantel de reserva y un año más tarde devuelto a Argentina. Misma sospecha de aquella gestión del Tano, despertó la venta de Facundo Colidio en unos 8 millones de euros al Inter, que si de verdad fue todo bom, todo legal, hay que sacarse el sombrero porque nunca llegó a disputar un minuto en el fútbol italiano y lógicamente fue cedido inmediatamente a cualquier lado. Otro jugador de Boca que también viajaba al pedo a Italia en el 2015 era Emanuel Insúa, más conocido como el más malo de los hermanos. El lateral izquierdo luego de ser cedido al Granada explotó y fue comprado por el Udinese, pero nunca lo utilizó en la liga y solo vio acción en un partido de Copa Italia antes de dejarlo ir. Y al que se le fueron los dientes después de trabar con la cabeza fue a Gaspar Iñigues, que saltó a la fama tras esta icónica jugada. Años más tarde nuevamente el Udinese se fijó en un jugador argentino y gastó casi un millón y medio de dólares en su contratación. Otra vez al pedo, porque además de no jugar nunca, fue cedido entre otros clubes al Carpi, también de la Serie A, y donde el ex argentino tampoco nunca jugó. De todas maneras este es un viejo modus operandi del Udinese, conocido por incorporar jóvenes promesas para después romperle el orto con el precio al equipo grande que lo quiere comprar, ya consagrado. Pero a veces puede fallar, como el caso de Federico Laurito, otra eterna promesa de gol y a su vez eternamente cedido, sin nunca jugar un partido en Italia. Hermosa experiencia, obviamente no la aproveché al máximo porque era muy joven, quizá no entendía dónde estaba siendo tan joven. Otro caso de eterna promesa y eterno cedido es Hernán Toledo, que cuando despuntaba en Vélez como pichón de crack, fue vendido en una cifra millonaria a la Fiorentina, que pagó más de 7 millones de dólares por su pase. Toledo fue prestado por todos lados, pero nunca destacándose hasta que volvió a hacer noticias de la mano de Copetti, donde formaron una gran dupla que dio que hablar. Aún hoy recuerdo mi paso por Italia, y vine hacia mí, no es cierto, la lengua, la península, el catenaccio, el ciotimio loicio, el cierto, batistuta, el aroma, chamó, perdí el habla. Hizo que estuve due semanas, due semanas. ¿Cómo llego al Leche? El Leche compra un compañero mío, Gonzalito, y lo pagan 1.996.000 liras, pero giran 2 millones de liras. Había que devolverles 4.000 liras. En el club no había liras, no había pesos, no había nada. Entonces los dirigentes dicen, ¿qué hacemos? Se miraban, ¿qué hacemos? Y uno dice, ya sé, mandémoslo a la dueña. Así que yo voy como vuelto de esa operación, costé 4.000 liras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!